Hipólito Almonte, presidente de la Junta de Vecinos del Sector Ugamba de esta ciudad, explicó que el sector se unirá al llamado a huelga hecha por las comunidades de Aslor, Estanzuela, Matalarga, Honduras, entre otras, para los días 16 y 17 del mes próximo, por el incumplimiento de las autoridades. Fíjate, ya un año que cumple la promesa del presidente de que se iba a construir un puente de calidad en la comunidad de Ugamba, que comunica a las niñas de Cáceres. Sin embargo, no hemos visto el inicio de los trabajos de ese puente, pero tampoco han venido a hacer el levantamiento de las casas que están alrededor del puente para que la obra se pueda iniciar, por lo que nosotros en las próximas horas ya estaremos llamando a unificar esta comunidad a la lucha con la comunidad de Matalarga y Huiza. Al cuestionarlo sobre los neumáticos incendiados y basura en las calles en la Avenida Libertad, el dirigente comunitario dijo que se debe al descontento de los residentes en la zona. Obedece al descontento que tienen las comunidades con las autoridades, que ya se está cansando uno de esperar a que ellos entiendan que nosotros somos las MREI y no es así. Necesitamos respuesta, autoridades, para que de lo contrario, en lo adelante, no tengan ustedes que estar enfrentando a las comunidades en las calles. La construcción de este puente fue una de las promesas del presidente Danilo Medina luego de la visita que hiciera tras el paso de los huracanes María e Irma en esta ciudad de San Francisco de Macorís. En cámaras, Anao Hidalgo para NTN, Joanny Cordero.